Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com Bien, ya estamos de regreso. Les comentaba que en esta ocasión vamos a estar hablando sobre transformación digital en las empresas. Y para ello me acompaña María José Aguña, que es director ejecutivo en T-Way. Bienvenida María José. Gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación a conversar de un tema tan fascinante para nosotros. Bueno, siempre María José hablamos un poquito de contingencia en este nuevo programa, Explosemos Futuro, una conversación de futuro también. Y partimos siempre también hablando un poquito para quienes no te conocen, nos cuentes de ti antes de entrar en materia. Claro, yo soy periodista de formación y tengo estudios en filosofía. Ese fue como mi mundo del aprendizaje, con mucha vocación por el pensamiento y el aprendizaje continuo y el pensamiento crítico. Yo creo que esa mezcla es lo que de alguna manera me motivó a estar en esto de las comunicaciones, del periodismo, etc. Tengo tres emprendimientos a mi haber. El primero en el año 95, cuando recién estaba empezando internet, nos conectábamos a través de la Chile. Una empresa que se llamaba Latin Link Communications, que la formamos con unos amigos. En el contexto del Tratado de Libre Comercio con el hemisferio norte, que se está aprobando. Y nosotros pensábamos que era súper interesante para los mercados del norte entender y conocer bien los distintos sectores económicos de Chile. Entonces les mandábamos un newsletter, pero así con manivela más o menos, para que estuvieran a través de las Cámaras de Comercio Canadá, Estados Unidos, para que estuvieran informados qué oportunidades de negocio habían en Chile. Ese fue el primer emprendimiento. Luego, el segundo fue Plataforma Sur, que fue más bien en estrategias de comunicación. Eso el año 2004. Y hoy día, con T-Way, que es una plataforma para gestionar la transformación digital de principio a fin en un solo lugar. Y entre medio, trabajé en empresas grandes, como CCU, en consumo masivo, y DirecTV, que es más tecnológica y de entretenimiento, por supuesto, con cargos corporativos, regionales, etcétera. Y lo único, comentarte también que un fuerte interés, mis ayudantías siempre fueron de modelos de comunicación. Y por eso esta, como pasión un poco, por cómo la comunicación se lleva a la realidad en una sociedad de la información, ¿no? Porque es muy importante la relación de la sociedad que vivimos hoy día con los modelos de comunicación, ya que estamos apalancados en estructuras de comunicación al pasar del mundo analógico al digital. Así que eso te diría que es un poco mi background en este mundo de las comunicaciones, la sociedad, la información, el mundo de la cultura digital. María José, y en esa línea para ir entrando en materia, bueno, hablar un poquito también de contingencia. ¿Cómo ves que se están rearmando los mercados en torno, las industrias en torno a esta vuelta a la normalidad? Ya vení escuchando también las noticias de este aplanamiento, esta meseta de los contagios de COVID y que al parecer tampoco han subido en extremo las defunciones producto de esta enfermedad. Por lo tanto, nuevamente entramos en una etapa de aplanamiento de esa curva y probablemente ya las medidas de sanidad ya están bien bajas producto de las vacunaciones. ¿Cómo ves que las empresas van a terminar de adaptarse a esta nueva realidad? Creo que las empresas nunca terminan de adaptarse a la adopción digital porque, bueno, los mercados y las disrupciones son un proceso continuo, ¿no? Eso en primer lugar. Lo otro es que, y es muy importante este dato, que si bien el 90% de las empresas reconocen Chile los beneficios de la transformación digital o de la digitalización en términos de eficiencia, de mejora en los procesos y en los resultados, de alguna manera de estar más cerca y entender a los clientes, de reducir costos, si bien el 90% entiende estos beneficios, es muy curioso que solo la mitad tenga una estrategia formal y proactiva en transformación digital. Así que no creo que las empresas estén terminando un proceso, sino que hay muchas que ni siquiera han empezado a instalar y adaptarse a través de la transformación digital en sus empresas y en sus negocios. Así que eso es reimportante y, de alguna manera, otro dato que acompaña esto es que, según Cisco, el 40% de las empresas va a desaparecer en los próximos 10 años si no empieza a adoptar estos procesos de transformación digital porque los mercados están cada vez más dinámicos, más inciertos, de alguna manera las disrupciones. Por otro lado, los actores que han entrado a los mercados, los competidores, son mucho más ágiles, no tienen aversión al riesgo, también instalan rápidamente plataformas o negocios de manera digital, lo que hace que los costos sean mucho más bajos. Entonces, esa realidad hace que, de verdad, independientemente de visibilizar o darse cuenta de los beneficios, llega el momento de tomar acción y empezar a instalarlos en la organización. Así que yo creo que, como tú dices, no estamos en un proceso final y, si bien la pandemia aceleró esto y nos llevó, de alguna manera, a hacernos más cargo de esta incertidumbre y sentirnos un poco en el caos, y eso nos empujó a empezar a entablar relaciones digitales, entablar negocios digitales, entender un poco más cómo estos beneficios nos hacen mejorar el negocio. Todavía estamos en un largo camino para poder llevarlo a realidad con la propiedad, con, de alguna manera, con el impulso y entendiendo que esto se instala como una estrategia de negocio, no como alguna tecnología o un talento digital incorporado. Es una estrategia de negocio que, por eso, se habla de un proceso de transformación digital, no de una acción puntual. Y esto, en el tiempo, por supuesto, va teniendo nuevas exigencias, oportunidades que uno quiere tomar en los negocios, pero es un proceso continuo, como te digo. Sí. Bueno, el segundo bloque vamos a profundizar en ello. Siempre nos gusta hablar un poco de contingencia y en esa línea, esto del COVID, que vine escuchando de la ministra en la mañana hablando de esta curva que se está aplanando y también en esa misma línea hay otros factores que están impactando. También se habla mucho de que los gerentes tienen que estar, además de incorporar estos procesos de transformación continua, tomando decisiones en torno a cómo absorben la inflación dentro de sus procesos, ¿cierto? Hoy el dólar está a 1.020 pesos, está abriendo en la mañana. ¿Cómo ves que también estas variables de contingencia y que afectan de manera directa a los negocios, las empresas pueden también, o los gerentes, los tomadores de decisión dentro de las empresas, poder enfrentarlas con o sin tecnología? ¿Cómo ves que también cambia la manera en que los tomadores de decisiones van adoptando también estos cambios que no solamente son tecnológicos, sino también de mercado? Sí, por supuesto. Y la verdad es que estos cambios, o esta realidad, esta contingencia, también son un incentivo porque la digitalización te permite operar más rápido, más barato y más ágil también, y también hacerte cargo de replantear tu modelo de negocio justamente incorporando estas variables de la contingencia, ¿no? Entonces creo que los tomadores de decisiones, de una manera es muy importante que tomen y se integren la data como un valor en su organización para poder reaccionar de manera más ágil y por eso es que hoy día se habla de nuevos liderazgos, ¿no? Que son liderazgos que tienen que estar apalancando el proceso de transformación digital. O sea, no se trata de decir vamos a hacer o vamos a instalar esta tecnología, vamos a hacer este proceso, sino que ellos tienen que estar activos visiblemente impulsando este proceso en la organización porque así la organización entera lo ve o lo aplica como dentro de un ecosistema y todos contribuyen a esto, a buscar esa agilidad, a tomar decisiones en base de los datos y también a lograr mucho más, bueno, sinergia, mucho más mejores resultados operacionales, como te digo, más barato, más ágil y en un contexto donde hay una inflación tremenda, donde el dólar ha llegado a cifra récord, todas estas herramientas, estos facilitadores de negocio en una economía distinta, como es la economía digital, te puede ayudar a enfrentarlo de mejor manera sin duda. Pero los líderes requieren tomarlo y llevarlo a cabo proactivamente, como te decía, solo la mitad de las organizaciones que tienen realmente una estrategia robusta y un plan de trabajo en ese sentido. También te voy a comentar sobre, en el BF se pone una nota en torno a que Kifi está empicada contra la ley Uber por incongruencias que ellos estiman que hay y, bueno, la normativa, dicen desde Uber, perdón, desde Kifi, va a golpear al 70% de los socios conductores activos. ¿Cómo también las normativas van afectando, cierto, a este mundo digital, al mundo de las startups que entran a competir, o el mundo de las fintech, de estos entendimientos que entran al mundo bancario? ¿Cómo lo ves ese mundo? Mira, yo siento que hemos visto que si bien la normativa en general, en todos los cambios que se dan en sociedades, en modelos de negocio, en formas de operar, va un poquito más atrás porque indudablemente hay que ver cómo el mercado funciona, los actores que empiezan a entrar, los roles, que la responsabilidad de entender qué es lo que cada actor busca de esos mercados y cuáles son sus intereses, sin duda la normativa va un pelito más atrás, pero en el caso de fintech, por ejemplo, esta ley que ya está en el Congreso, que se está gestionando y que fue impulsada hace un par de años, en el gobierno anterior, digamos, a través de Briones, creo que le dio el impulso final, y la verdad es que está rápidamente poniéndose al día, si bien creo que está en la Cámara de Senadores ahora, o en el comité, le va a faltar un poco, pero la esperanza es que de aquí, o por lo menos lo que dicen las fintechs, de aquí a fin de año, más tardar, a principios del 2023, esa ley ya va a estar dando certezas, porque al final eso tiene que ver con las certezas de cómo va a operar el sistema financiero desde la digitalización. Es una oportunidad tremenda, en Chile, el porcentaje más alto de empresas digitales son fintechs, otras empresas que han adoptado la digitalización en el e-commerce y en la comercialización digital están en segundo lugar, pero las fintechs son las que más se han transformado en el mercado y han entrado estos nuevos actores, entonces, por supuesto, la legislación está jalando de alguna manera ese ecosistema, dejando en clara las normativas para que todos los actores puedan tomar estas oportunidades de negocio y de alguna manera engranarse en un ecosistema de manera certera y, por supuesto, con la variable muy importante de respetar y de tomar en cuenta los datos de seguridad y hacer efectiva esa preocupación que tienen, por supuesto, los gobiernos y tienen los estados, digamos, por el resguardo de los datos de las personas y eso es súper importante en la ley fintech, está muy bien resguardado y la verdad es que yo creo que nadie tiene duda de la importancia de regular eso para poder proteger a las personas. También te quería comentar esta nota en el DF sobre Betterfly, que es una startup, ¿cierto?, que ya está en categoría unicornia, que debuta en el mercado europeo tras adquirir una fintech española. Esta compañía, Betterfly, sumó a su portafolio Flexon, firma ligada a la industria de beneficios laborales flexibles. Ya estamos viendo también estos casos de startups chilenas que salen al mundo, ¿cierto?, competir en el mundo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves que viene a futuro? Bueno, todas las startups, de alguna manera, una vez que ya probamos y ya en un mercado y empezamos de alguna manera a iterar nuestros productos, la forma, el ser de las startups es querer escalar muy rápido, ¿no?, y lo más ágilmente posible. Y, por supuesto, los mercados te ofrecen esa posibilidad a otros mercados, digamos. Además, el lenguaje digital también te ofrece, de alguna manera, universalizar tu producto y estar en distintos mercados con muy bajo costo, en el fondo. Antes era llegar a instalar una empresa afuera, tener que tener toda una estructura, además de los recursos humanos afuera. Era un censo y era un proceso complejo que solo las grandes lo podían hacer. Hoy día las startups, con la conectividad y el lenguaje digital, de alguna manera rápidamente, una vez que pivotean y que ya demuestran que su modelo de negocio es escarable, se van a tomar las oportunidades en otros mercados. En el caso europeo, por ejemplo, la comunidad europea está poniendo fuertes recursos, y en España en particular, para poder impulsar la digitalización, la transformación digital de las empresas. Entonces, cuando tú te alías o te asocias a un partner europeo o español, recibes un montón de beneficios tipo Corfoa en Chile, pero de la comunidad europea para poder escalar el negocio. Así que son oportunidades tremendas que, como te digo, en Europa se están dando desde hace seis meses, que ya la comunidad europea está ofreciendo estas formas de escalar con mucho apoyo estatal, digamos, o de los mercados. Porque ellos se quedaron un poquito atrás en la transformación digital. Son una cultura más, bueno, de alguna manera todas las culturas tienen un poquito de resistencia a esto de implantar nuevas maneras de hacer negocios, nuevas maneras de entender a los colaboradores y a los clientes. Entonces, las resistencias definitivamente siempre saltan. Pero la verdad es que la comunidad europea se puso muy al día en estos últimos meses, incentivando con estos beneficios de empresas que quieren escalar en esos mercados. María José, te quiero invitar a una breve pausa. Vamos a conversar al regreso sobre transformación, obviamente, y todo lo que la circunda, ¿cierto?, que tú también manejas. Así que te invito a una breve pausa. Pausa, ya estamos para seguir conversando sobre transformación digital en las empresas. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba divox radio punto com.